Segunda serie de la categoría promocional 07, quienes ingresaron acá de acuerdo a la clasificación Víctor Auchana, Javier Colque, Juan Pablo Díaz, Cristian Valdés, Pablo Navarro, también estuvo Lucho Magarzo, también tenía que ingresar en este caso Ignacio Díaz, piloto jujeño Que está incursionando en la categoría Fórmula 05, pero lamentablemente por una cuestión mecánica No pudo ingresar, primeros metros de competencia, largaba muy bien en este caso Lucho Magarzo Que había largado desde el último lugar, también aclarar que Lucho Magarzo había hecho el mejor tiempo En clasificación, en un momento de clasificación, pero fue excluido en este caso por circular contramano en boxes Bueno, a tener en cuenta esto muchachos, pero bueno, ya mostraba el potencial acá Lucho Magarzo nuevamente Ya logrando un nuevo sobrepaso, en este caso sobre Cristian Valdés Y ya quedaba a las espaldas de Javier Colque adelante, se mantenía Víctor Auchana Eran los primeros metros de competencia, la primera vuelta para ser más exactos De la segunda serie de la categoría promocional 07 Y se empezaban a amontonar, por lo menos los primeros de arriba, los cuatro de adelante Víctor Auchana, y ahí terminaba logrando el sobrepaso Máquina 63 de Lucho Magarzo Sobre Javier Colque Y se mantenía también ahí a la expectativa Cristian Valdés El Máquina Celeste, Máquina 5, un poco más alejado En este caso, tanto Pablo Navarro como Juan Pablo Díaz Recta principal, ahí vemos el mano a mano Entre Víctor Auchana y Luis Magarzo Víctor Auchana por adentro Lucho Magarzo por afuera También peleaba la posición ahí Javier Colque con Cristian Valdés Buscando también el tercer lugar Pensando en lo que iba a ser la final Un poco más extensa Ya con todo el parque De la categoría promocional 07 Lo aguantaba Víctor Auchana A Lucho Magarzo, que como decíamos Ya lo había mostrado en pruebas de clasificación Más allá de la exclusión Y también lo que venía haciendo En plena remontada En lo que era esta serie clasificatoria Miren ustedes las diferencias que habían sacado En este caso sobre Javier Colque Que venía marchando en la tercera posición Vean ustedes ahí como acortaba Muchísimas diferencias Tiramos un poquito a Auchana Se le metía nuevamente Lucho Magarzo Pero no le iba a aguantar Finalmente el ganador de la segunda serie Iba a terminar siendo Víctor Auchana Ahí finito nomás por muy poquito Segundo lugar para Lucho Magarzo Tercer lugar para Javier Colque Cuarta posición para Juan Pablo Díaz Quinto iba a terminar Cristian Valdés Y sexto lugar para Pablo Navarro Las seis máquinas que terminaron Con el total de vueltas Para lo que fue la segunda serie De la categoría promocional 07 Y sexto lugar para Javier Colque ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina